El señor Erick Guilera se encontró con Nataniel Sancho, porque Nataniel está acá en Lima. Va a estar en el fondo del sitio por ahí. Se reencontraron ellos y eso fue lo que pusieron en redes. Y yo luego les cuento si está o no está. Que cambies. Yo quiero que sigas así como eres. ¿Quién te entiende? Erick Guilera y Nataniel Sancho alegraron al público al postear imágenes de un esperado reencuentro. Los actores coincidieron en un evento el fin de semana. No dudaron en compartir una instantánea con sus seguidores que guardan gran cariño por Joel González y Fernanda de las Casas. Ay no Dios. ¿Ahora qué hizo Joén? Un maravilloso encuentro con mi querida Nata. Tremenda alegría y con la esperanza que para el próximo encuentro no pasarán años. Te quiero mucho Chucky. Nataniel también le dedicó emotivas palabras a su partner de ocho temporadas. Ayer la vida nos volvió a juntar. Así, sin planearlo, no tienes esas caras de felicidad. El público no pierde las esperanzas de verlos juntos en la nueva temporada del Fondo y Sitio. Me cambió la vida al conocerte. Esas escenas inmemorales. Oye, Nati, por favor, tienes que estar... Bueno, no sé en realidad si estás o no, pero veo las escenas y se me mueve todito. Es una pareja preciosa. Solo te adelanto que en el fondo del sitio cualquier cosa puede suceder.